Es posible que ustedes digan, hombre, Paco siempre exagera un poco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También es santo, también es santo. ¿Eh? ¿Eh? Practicando a diario deporte, eso ya no es complicado. Especialmente caminando, siempre lleva zapatillas de deporte cuando va de viaje. En España se ha perdido mucho tiempo por inercia, inconsciencia, vacilación y confrontación estéril. Este nivel de bienestar se ha financiado, sin embargo, con endeudamiento externo. Por lo tanto, es irreal. Y no avanzaremos. Hemos estado hablando siempre de empresas importantes y nunca estaremos en contra ni de alejos de la pequeña y mediana empresa que es absolutamente imprescindible para el desarrollo de una sociedad. Pero hace falta que un núcleo de empresas aumente de una manera notable su dimensión. Pero el éxito tiende a adormecer las conciencias y a relajar las voluntades. Y esto puede resultar fatal cuando no todo está bien articulado y el entorno cambia rápidamente. Es una frase que he pronunciado muchas veces. Pero es que estoy convencido de ello. Mi vida, nuestra vida ha cambiado. Necesitamos una sociedad en rebeldía contra el conformismo y la pasividad. Necesitamos que el emprendedurismo forme parte sustantiva de la formación y de la educación de los jóvenes. Estimular la vocación empresarial entre ellos. Necesitamos impulsar la cultura de la responsabilidad, del logro, del esfuerzo, de la creatividad y de la innovación que cree un ambiente favorable al trabajo bien hecho, al compromiso y al cambio. La administración debe replantearse su gestión con menos medios, como lo hacemos todos. Bien sea el número de políticos en la gestión de lo público, menos gastos de todo tipo, aumento de la eficiencia y naturalmente ajustarse a los ingresos posibles. La formación y la educación son los factores fundamentales de la capacidad competitiva. Debemos formar en conocimientos y educar en actitudes y en valores. Consideramos que el mayor pilar del desarrollo, la mayor infraestructura, la mayor palanca para el desarrollo es la educación. Pero no enseñar para la pasividad, para sumarse a todas aquellas personas que lo esperan todo del jefe, de la empresa, de la administración. Contamos con algunos factores estratégicos que pueden ser palancas de desarrollo si las trabajamos adecuadamente. Nuestro clima, aunque lo decís todos o lo decimos todos, pero es una gran realidad. Nuestro clima y todo el turismo si sabemos respetar el medio ambiente. Los recursos naturales y culturales de gran valor y sociedad tolerante, amable e integradora. Recursos que hay que reforzar y valorizar mejor. La otra gran rebelión la tenemos aquí en Valencia con Mercador y la llaman Juan Rocha. Yo os animo a todos, amigos, a esta rebelión que tenemos que hacer para no conformarnos. Y eso está en nuestras manos. Cambiar la comunidad valenciana y cambiar España. Muchas gracias a todos por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!